Partida, salieron los participantes del clásico Miller Siadie de la temporada del 2007, retrasa Wildfire, queda en el último lugar, va rápidamente Real Prado por la parte central de la cancha y se va a la delantera, domina Real Prado en el segundo Guadalquivir, por la baranda en el tercero viene avanzando Wildfire, en el cuarto lugar quedó Taconeo y en el último Paso del Sol. Giran la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente, en el clásico Miller Siadie de la temporada del 2007, está dominando el caballo Real Prado, el pupilo de José Luis de Freitas en punta, en el segundo lugar corre el número uno Wildfire de David González, en el tercero Taconeo de José Gregorio Castro, en el cuarto lugar Paso del Sol de Federico Carmona y en el último lugar Guadalquivir de Armando Rodríguez. En plena recta de enfrente, pasaron 24 segundos y dos quintos en los primeros 400 metros, Real Prado dominando el clásico Miller Siadie, ya viene Taconeo, el triple coronado, pasó al segundo lugar. Tercero corre el caballo Wildfire, mejora mucho, Paso del Sol, viene ahora el tercero y cae sobre los punteros. Guadalquivir corre último, Real Prado dominando Taconeo por la parte exterior de la cancha, ya lo alcanza Taconeo con Emisael Jaramillo y por dentro Real Prado con Santiago González, luchando la primera posición. En el tercero Paso del Sol con Angel Ancillo Castillo, cuando giran a la última curva, entran en la recta final y ya el triple coronado venezolano. Taconeo, el hijo de Water Poe del San Isidro, tomó ventaja en la punta con Jaramillo y se escapó en la delantera. En el segundo Real Prado, en el tercero Paso del Sol, pero le gana galopando el clásico Miller Siadie de la temporada 2007, reapareciendo victorioso Taconeo. El número tres del pupilo de Gustavo Delgado, muy fácil, se ganó Taconeo el número tres. En el segundo Paso del Sol, tercero Real Prado, cuarto Guadalquivir, quinto y último White Five.